Hey Planets, bienvenidos a un nuevo video Llevo mucho tiempo esperando una película del Hombre Araña Queriendo saber que sucede con Peter Parker y el mundo luego de Endgame Y con mucha curiosidad respecto a la fase 4 del UCM ¡Es hermosa! Siendo Spider-Man mi superhéroe favorito de Marvel Yo realmente esperaba una película que estuviese a la altura de mis expectativas Las cosas como son Todas las críticas, todas, todas las críticas la catalogan como la mejor película de Spider-Man ¿Y saben qué? Luego de estar en la avant-premiere de Spider-Man Far From Home He quedado más que satisfecho Así es Planets, todos tenían razón Esta película resultó ser tremendamente genial Es bellísimo Así que antes de empezar déjame en los comentarios cuál es tu película de Spider-Man favorita para leerlo en el siguiente video Ahora sí, empezamos ¡Ajua! En esta entrega podemos ver a un Peter Parker que siente bastante la ausencia de Tony Stark Ha pasado cierto tiempo después de los hechos ocurridos que vimos en Endgame Y nuestro querido Spidey está buscando adaptarse al mundo Luego de volver tras el chasquido que trajo a la mitad del universo de vuelta Y a la vez está tratando aún de sobrellevar la muerte de su mentor, filántropo, genio, millonario, playboy y todo lo demás Un genio, millonario, playboy, filántropo Deja tu like si tú también extrañas a Iron Man Y debido a todo eso vamos a notar el lado más humano de nuestro superhéroe Un Peter Parker que está aprendiendo a madurar y a aceptar sus responsabilidades como estudiante y como superhéroe Un Peter Parker que carga con el peso de igualar a Iron Man y de satisfacer a la gente con su heroísmo Un Peter que se enamora y que debe lidiar con sus sentimientos mientras intenta salvar el día Y es evidente que le cuesta porque aún no es un adulto Eso es parte de crecer, Timmy Entonces es necesario ver esos retos que tiene en esta película Porque nos da a entender que Peter Parker a fin de cuentas es un adolescente Y que tiene que decidir qué es lo que quiere realmente Es por eso que no se siente listo aún cuando Nick Fury lo busca Nick Fury te busca Es que no quiero hablar con Nick Fury Contesta el teléfono ¿Por qué? Porque si tú no hablas con él tendré que hacerlo yo y no quiero hablar con él Y es ahí donde Peter ve en Misterio un mentor para que lo ayude a encaminarse como un superhéroe Jake Gyllenhaal ha hecho una interpretación de este personaje de una manera prolija En verdad encarna tan bien a Misterio que es alguien con quien llegas a empatizar bastante bien Como bien sabemos Quentin Beck más conocido como Misterio es un villano icónico de Spider-Man Así que en esta película nada, nada es lo que parece La manera en que se revelan ciertos hechos es simplemente increíble, impactante y hasta llega a ser impredecible ¡Qué buen servicio! Otro apartado es que los efectos especiales utilizados en la película son brutales Es todo un espectáculo que aporta mucho a la trama Y bueno, no les quiero decir más pero cuando vean la película ya van a entender porque les va a explotar la cabeza Podemos ver también el desarrollo de Peter Parker y su relación con MJ Y como poco a poco ella se vuelve más relevante en la historia sentimental de nuestro queridísimo hombre araña Y aunque personalmente Zendaya no me agradó tanto en Spider-Man Homecoming Admito que en esta entrega llega a caer bien Ahora, me ha encantado que en Spider-Man Far From Home hayan varios guiños al MSU E incluso al videojuego de Spider-Man de PlayStation 4 Llegué a sentirme como el Cap entendiendo cada referencia Es que sí entendí la referencia Y hablando de referencias van a amar, en verdad a amar las dos escenas post créditos de esta película Yo me quedo con la primera porque en verdad esta escena es tan nostálgica y a la vez tan épica Que realmente no crees que Marvel ha hecho lo que ha hecho Simplemente hermoso ¡Es hermosa! Y estoy tan hypeado por Far From Home que en este video les traigo un sorteo increíble Puedes ganarte todo lo que va a aparecer en pantalla Un mini drone Un porta pasaporte Una libreta con su lapicero Un protector de cable para celular Y más paja para mí aparte del drone Un geolocalizador en forma de llavero Si quieren ganarse cualquiera de estos premios simplemente suscríbanse al canal si no lo están Denle like a este video y comenten cuál es su Spider-Man favorito Y nada más Planets, a mí me ha encantado Far From Home y la califico con un 9 de 10 ¿Tú qué opinas? Hazme saber tu opinión en los comentarios Y hablando de comentarios es hora de leer los mejores del mes Lupo 08, minuto 6.50, cierra el ojo la muñeca, like si fuiste timado ¡Fuimos timados! Sánica 666, porque es así como el personaje del año para mí porque me identifica, es basura y un juguete a la vez Basura, basura, mega basura Starving 45, Woody porque es vaquero y muy atractivo Ese es un verdadero hombre Jonathan Ruiz, narras tipo como el fe del lobo, solo por eso te sigo No vamos, que asco Esteban Casas Salcedo, buen, haces un momo para tener más likes, matemáticas hijo Matemáticas hijo John Alberto, buen, le dices al primer chico tres deseos y solo dice uno, no me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo Hasta aquí la sección de comentarios, si quieres que tu comentario sea leído por mí en el siguiente video Ya sabes lo que tienes que hacer, solamente comentar Si te ha gustado este video deja tu what con un like para que sueñes esta noche con Iron Man Y no olvides suscribirte para ser parte de la Nación CinePlanet y de disfrutar todos los videos de este canal No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla Yo soy Luis Busce y te veo en el siguiente video ¡Ajua! Y no olvides que puedes hacerte socio CinePlanet en el link de la descripción de este video ¡Suscríbete al canal!